Hola chicos, bienvenidos a este pequeño podcast, un gusto platicar con todos ustedes, aquí estamos checando rápidamente cuáles son las tendencias que dominan la quiniela de ProBall, estamos en ProBall 2150, gracias por acompañarnos y vamos a arrancar con todo esto, recuerden que esta semana de ProBall 2149 se llevaron en el primer lugar, si, bastante complicado de ver realmente esa quiniela con muchos empates, hay que recordar que tuvimos 4 locales, 4 visitantes, 6 empates, un número bastante alto, la última vez que vimos 6 empates fue en ProBall 2138, y en la siguiente quiniela tuvimos también un número bastante alto, 7 empates, aunque esto no es ninguna constante, realmente también la última vez que vimos 6 empates fue en ProBall 2135, y en la siguiente quiniela tuvimos 4 empates, entonces, hace interesante ver que es lo que pasa con ProBall 2150, de momento hay algunas tendencias que han sido muy constantes y que podrían estar repitiendo otra semana más sin ningún problema, entonces, arrancamos con todo esto, lo que pasa con el partido 1, local empate en las últimas semanas de ProBall 2149 hasta ProBall 2151, 151, y así quieres hacer el rango mucho más amplio, vas a encontrar que hasta ProBall 2133, solamente has visto un solo visitante y local empate sigue dominando este casillero, aquí tengo el Nottingham enfrentando al Bremenford, vamos a ir a lo de una vez, local o empate, donde destaca que en las últimas semanas, el resultado por el local ha dominado este partido 1, en las últimas que son 6 semanas, hemos visto 5 locales, vale, le brincamos al partido 2, traíamos una mini tendencia la semana pasada apenas por empate o visitante, en las últimas 4 semanas venía dominando ese resultado, estos momentos ya no están, aquí tengo el Warhampton enfrentando al Brighton, entonces, brincamos al partido 3, donde traemos una tendencia que se ha formado para esta semana, local o visitante, donde la visitan, vamos a borrar esto aquí, donde la visita ha dominado en las últimas 2 semanas, trae una mini tendencia, pero su tendencia completa es local o visitante en las últimas 5 semanas, aquí tengo el Chelsea enfrentando al Arsenal, local o visitante, vale, en el partido 4, traemos una tendencia por empate o visitante, en las últimas 4 semanas, aunque si hacemos el rango mucho más amplio, vamos a encontrar que de ProBall 2,149 hasta ProBall 2,143, empate o visitante, ha dominado este encuentro, solamente has visto un solo local, fue en ProBall 2,145 en las últimas 7 semanas, aquí tengo el Tottenham enfrentando al Liverpool, empate o visitante, después en el partido 5, si traemos una tendencia mucho más constante por este mismo resultado, empate o visitante, estaba de ProBall 2,149 hasta ProBall 2,142, tengo el Empoli enfrentando al Sassuolo, empate o visitante, vale, en el partido 6, también traemos una tendencia por empate o visitante, que no ha sido del todo constante, llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo se viene comportando este bloque de 3 partidos? Donde a los locales les ha costado mucho trabajo salir en las últimas, por lo menos, por lo menos en las últimas 8 semanas, les ha costado mucho trabajo salir en este bloque del partido 4, 5 y 6, es algo a llamar atención, ¿no? Por ejemplo, en el partido 4, solamente hemos visto 2 locales, en el partido 5, no hemos visto locales en las últimas 7 semanas, y en el partido 6, solamente hemos visto 1 y fue en ProBall 2,146, y traemos una mini tendencia no constante por empate o visitante, vale, de brincamos hasta el partido 8, donde traemos una tendencia por el local en las últimas 6 semanas, un dato bastante curioso, tengo a la Roma enfrentando a la Lazio, vale, en las últimas 6 semanas, se clava por el local, me brinqué el partido 7, bueno, traíamos una tendencia por local o visitante en las últimas 5 semanas, que ya no está, aquí traía el Bolonia enfrentando a Torino, de ahí brincamos al partido 9, donde traemos una tendencia que se ha formado para esta semana, local empate, primero borramos esto, cerramos esto acá, en el partido 9 tengo la Juventus enfrentando al Inter, una Juve que no la está pasando de todo bien, con ese pésimo resultado que tuvo en la Champions, de ahí brincamos al partido 10, también traemos una tendencia parecida, local empate en las últimas 5 semanas, aquí tengo al Hoffenheim enfrentando al Leipzig, local o empate, vale, de ahí brincamos al partido 11, donde traíamos una tendencia de empate visitante, la semana pasada, y se mantiene otra semana más, lo mismo que pasó en el partido 10, con su tendencia, se habían apenas formado, no mentira, en el partido 10 no se había formado la semana pasada, perdón, en el partido 11 sí, aquí tengo empate visitante, donde en las últimas 3 semanas, se clava por la visita, aquí tengo a Lillé enfrentando a René, empate o visitante, en el partido 12, traemos una tendencia por local empate, que no es constante, las últimas 6 semanas, aquí tengo el Bicel enfrentando a Arauca, local empate, y en el partido 13, de momento una de las tendencias más constantes, que traemos dentro de la quiniela, y que puede ser muy interesante, que otra vez, se vuelva a repetir, aquí tengo el local o visitante, estaba de ProGol, 2149, hasta ProGol 2150, partido de Bélgica, en Sarain, enfrentando a Santuín, local o visitante, listo, datos curiosos, lo que pasa con este bloque, 4, 5 y 6, como se vienen clavando, en las últimas semanas, por estos resultados de empato visitante, les ha costado mucho trabajo, salir a los locales, de ahí hombre, tenemos este pequeño bloque acá, del partido 8, al partido 10, donde los locales, han tenido mejores posibilidades de salir, muchas tendencias más clavadas, por los empates, sobre todo lo que pasa, en la última semana, porque realmente, los empates, les había costado, mucho salir, en las últimas, dos semanas, como tal, vale, interesante, lo que pasa con los locales, solamente hemos tenido, cuatro locales, en las últimas, dos semanas, interesante ver, cómo se comporta, esta semana, la mayoría de las tendencias, están más clavadas, por los favoritos, dentro de los sitios de apuestas, cuídense mucho, pásenlo bastante bien, hasta luego, y luego,